Los estudiantes también expresaron la importancia de este tipo de espacios que brinda el plantel educativo. Los más pequeños tuvieron participación en la exposición y creatividad del Liceo Campestre de San Pedro. Vamos a hablar del insectario. Los animales son la mariposa, la mosca y el gusano. Los integrantes del grupo son Garela Villegas, Sofía y Isabela San Martín. Mi nombre es Sara Villegas. La mariposa pone los huevos en una hoja, después crece una bruga, la bruga come y crece, después deja de comer, después ella guarda en una hoja, construye un caparazón duro llamado pupa, en la pupa ella crece, después sale la piel de la pupa y después sale una mariposa adulta que volará a buscar pareja. Los estudiantes se mostraron complacidos con la organización del evento. Me parecen muy importantes y divertidos y recreativos porque de esta forma todos podemos mostrar y expresarnos a través de los conocimientos que nos aportan los profesores. Y podemos demostrar nuestros talentos y nuestros conocimientos y demostrar todo lo que hemos hecho a través de este transcurso del año. Muy interesante ya que uno puede aprender, conocer mucho más del mundo, cosas que pasaron en la antigüedad, en la actualidad también, es muy interesante la verdad. Las muestras no son similares a las de años anteriores, pues lo que se busca es que haya innovación y creatividad en cada versión. Lo que se busca con la muestra de expo creatividad es cada vez ir variando en la temática, cada vez el enfoque es diferente, cada maestro desde su plan de desarrollo curricular tiene unas temáticas a desarrollar durante el año y él realiza un enfoque, puesto que las muestras son autónomas, cada docente las realiza de acuerdo a lo que va viendo en el año lectivo. Entonces por eso nuestra muestra se caracteriza es por la diversidad. Nosotros manejamos varias temáticas, manejamos la temática medioambiental, manejamos la temática científica, investigativa, desde las áreas del lenguaje, del idioma extranjero. Entonces eso lo que hace es darle esa variabilidad y sí ese destacamento entre otras muestras que se hacen a nivel local. La innovación, como tal, la innovación ese es el pilar de la parte científica. Nosotros a través de las muestras lo que queremos es mostrar cómo se desenvuelve el mundo desde ese punto de innovación. Entonces este año estamos hablando muy seriamente, muy fuertemente sobre energías alternativas, estamos hablando de energía eólica, estamos hablando de energía hidráulica. Hay una muestra sobre energía nuclear, sobre sus manejos, sobre sus peligros, que van dándole como la pauta y nos va poniendo avante en la parte científica. Una muestra que vale la pena visitar por su gran calidad y el esfuerzo que cada estudiante, docente y padre de familia pone en esta actividad de San Pedro para todo el Valle del Cauca. Gracias. 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 Gracias.